... ¿Cómo están? Muy bienvenidos a una nueva edición de su programa Somos vecinos de la Municipalidad de Coyhaique Estamos contentos de iniciar una nueva semana junto a usted Además hoy es un día muy importante para todos ¿Sabe por qué? Hoy es el día en que se va a poder vivir uno de los fenómenos naturales Quizás más impactante que es el eclipse solar Que al menos en nuestra región de Aysén Acá en la capital regional Coyhaique Se va a poder observar en un 79% de oscuridad Así que este proceso ya se está viviendo de manera muy interesada De parte de toda la comunidad Sin embargo nosotros acá como Municipalidad de Coyhaique Seguimos trabajando en todo lo que nos convoca como administración Y por eso es que vamos a estar hoy día nuevamente Como siempre conversando con nuestro alcalde Alejandro Guala ¿Cómo está? Muy bienvenido alcalde Muchas gracias Paula Aquí estamos en un aniversario del canal Pero claro 22 años Ya acabamos de darle las felicitaciones a don Rocco Martiniel A su personal Así que muy contento por estar acá en un nuevo aniversario Y también evidentemente por el proceso vivido de primaria este domingo recién pasado Así es, también fue un proceso que se vivió en la capital regional Pese a que el día amenazó pero fue positivo finalmente Sí, sí, las condiciones no fueron Climáticas, perdón, las condiciones climáticas no fueron las mejores Pero quiero agradecerle a la ciudadanía que estuvo ahí Que tuvo la paciencia de esperar, de esperar De aguantar el frío, un poco de lluvia Pero sin embargo al final del proceso tuvimos una muy buena participación Quiero destacar aquello Dos candidatos que fueron candidaturas muy limpias, muy transparentes Y finalmente el reconocimiento al final del día de cada uno de ellos Tanto Patricio Adio como Luis Guerrero Se agradecen todos esos gestos republicanos que hablan muy bien De estos procesos de primarias Sí, que fueron también muy comentados en ese ámbito Se vio mucha participación ciudadana Se felicitó aquello de parte de la ciudadanía que iba como en tránsito Y también se felicitó el proceso como se vivió dentro de todo lo que fue lo interno Con la organización y con mucho cuidado Con mucho respeto también entre cada una de las personas Candidatos que ahí estaban esperando el apoyo ciudadano Así que fue un bonito y largo proceso el vivido este domingo Y hoy día con el eclipse Pero nosotros alcalde venimos trabajando Es que lamentablemente en el resto de Chile les está lloviendo con el eclipse Y acá tenemos solcito Pero nuestro trabajo municipal ha sido intenso durante el último tiempo Desde que logramos salir de esta cuarentena Nos abrieron las alas por decirlo de algún modo alcalde Y el trabajo que teníamos Que no podíamos mostrarlo porque estábamos en este proceso de cuarentena Se pudo desplegar con más fuerza en el último tiempo Hay que destacar algo que está ocurriendo de manera más interna Pero que es muy relevante alcalde Y que tiene que ver precisamente con lo que es esta gift card Es una tarjeta solidaria, dice ahí el nombre Pero en el fondo es una gift card que permite Y que se le va a entregar, ahí usted nos va a contar Va a entregar la posibilidad de que los beneficiados con esta gift card Puedan comprar en distintos espacios, lo que ellos quieran Ya no estamos entregando estas cajas de alimentos obligadas Para todos igual En las cantidades que nosotros como administración consideramos Que pudiese no serlo Claro La verdad que esta es una tarjeta solidaria Que va al segmento de adultos mayores De personas en situación de discapacidad Y la ventaja diría yo Bueno, son dos La primera es que estamos trabajando con el comercio local El comercio de barrio Con la gente que tiene ese local chiquitito Ahí estamos llegando Y ahí pueden ir los vecinos a retirar sus productos Y la otra ventaja es que Esta tarjeta solidaria tiene un monto de 50 mil pesos Por lo tanto la persona puede O comprar los 50 mil pesos de inmediato de una O ir parcializando el costo Digamos, ir comprando cosas Del día a día que les vaya faltando Entonces creo que esa es una ventaja Porque les permite administrar a ellos Sus necesidades Más que nosotros Pensar en que No sé El fideo La salsa de tomate Y no sé qué Es lo que necesitan Cuando tal vez no es así Por eso tiene esa ventaja creo yo Y además de ser una ventaja Alcalde En mi impresión Es que Es un paso Muy adelante Que se Que da en este caso La municipalidad de Coyhai Que decirlo también Estos otros municipios Lo han hecho Y ha funcionado de manera muy exitosa ¿Por qué digo paso adelante alcalde? Porque hasta ahora El Estado Los gobiernos Están El Modus operandi De estas ayudas sociales Que son muy relevantes Se hacían de una determinada forma Y en consulta Sin preguntarle Precisamente a la ciudadanía Ok Entendemos que usted necesita Un Un apoyo social Nosotros se lo vamos a dar Y estas son las condiciones Pero ahora Con esta gift card Insisto Es un gran paso Adelante Porque Ya no Ya no es precisamente Unilateral Se entrega el beneficio Pero le decimos Ok Nosotros confiamos plenamente En que usted Va a hacer uso Como corresponde Y que usted verá Cuáles son sus necesidades Sin duda Esa es la ventaja Diría yo Principal Que tienen Que tienen las personas En que No imponerles nada Respecto de Lo que le llevamos Como bien usted dijo En un principio Así es que Esperamos que Les sirva De mucho A la gente Que le va a llegar Esta ayuda Se hace con todo El cariño Y con todo El respeto Del mundo Entendiendo De que Todo lo hemos Pasado muy mal En esta pandemia Y hay que ya También pensar En no solamente Estas ayudas Sino que Cómo reactivamos La actividad económica En la capital regional Y en la región De Aysén Perfecto Agradecer al consejo municipal Porque Ellos Estuvieron Desde un principio Muy atentos A cómo se iba A entregar Este Este nuevo beneficio Muchas consultas Tratando de mejorarlo En todo momento Para que finalmente Fuera un producto Alcalde Que cumpliera Con todos Los requisitos Así que Hay que señalarlo Esto también Es una iniciativa Que Tiene un alto compromiso Como cuerpo colegiado Así que Sí La verdad Que Hay que agradecerle Al consejo No solamente Esto Recuerden Que el consejo Mismo Fue Quien abrió Las puertas Y la posibilidad Para que se Incorporaran Los pequeños Comerciantes A esta Tarea Cosa que Por Por obra Y gracia Diríamos Una de las Cosas positivas Que podríamos sacar De esta pandemia Es que La contraloría Y toda la normativa Se abrió A que pudiéramos Hacer estos Negocios O tratos Más directos Con pequeños Comerciantes Es un círculo Virtuoso Finalmente Eso Significa Una alianza Muy virtuosa La gente Del comercio Pequeño En la población Tiene Un cierta Cantidad Que le Contratamos Y la gente Que vive cerca Tiene que caminar Dos cuadras O una cuadra Para ir a retirar Sus cosas Muy virtuoso Así es que Esperemos que no Cambie esa Dinámica Esperemos que El Estado Y toda su Su burocracia También Continúen con esta Posibilidad De nosotros Poder Seguir trabajando Con los pequeños Comerciantes Porque cada vez Que hacemos una Licitación Se abre a Chile Se abre a Chile Y evidentemente Ganan siempre Las empresas Más poderosas Claramente Bueno ahí está Entonces la información Estas tarjetas Ya se están Entregando No de manera Abierta todavía A la comunidad Primero hay un proceso Que es más Rápido Interno Que está dirigido A adultos mayores Que forman parte Dentro de todos Los listados Con los que Trabaja la Municipalidad De Coyhaique Y así también Personas en situación O organizaciones En situación De discapacidad Y pronto Viene la otra Parte del proceso En donde También Usted Vecino Si no está Escuchando Vecino Lo vamos a difundir Con todo el tiempo Y con toda la antelación Para que usted pueda Ir a la municipalidad Así que No se preocupe Vamos a estar También atendiendo Los teléfonos A través de nuestras Redes sociales Todas las consultas Que ustedes nos tengan Que hacer La idea es Que tengan mucha Claridad De cómo va a ser Si usted puede Optar a este beneficio Y desde cuándo Lo vamos a estar Entregando Así que ya entregada Esa información Quiero cambiar de tema A algo Muy bonito Que Que nos llenó También el espíritu De mucha esperanza Y me refiero A la ornamentación A A dar el vamos De algún otro modo Como Como capital regional A nuestro Periodo navideño Alcalde Si Nosotros Hemos dejado De hacer Aniversario 18 de septiembre Actividades Del día de la madre Muchas actividades Que hemos tenido Que eliminarlas Postergarlas No hacerlas Por esta pandemia Claro Pero hay algo Que no podemos Dejar pasar Y es la navidad Esta es una fecha Que está pensada Para la familia Para la reflexión Para el cariño Para esa cosa Íntima Que vive cada familia Y que representa Y que representa Muy bien Estos árboles Navideños Y nosotros En nuestro caso Hicimos el árbol En la plaza El pionero Que quedó maravilloso Ahí podemos ver Las imágenes Mire la previa Paula Si me lo permite Fue una coincidencia Muy feliz Porque como la plaza De armas Se está interviniendo Tuvimos que escoger Otro lugar Y nos fuimos Aquí A la plaza El pionero Y creo que de ahí No se va a mover Porque se da Una combinación Perfecta Un espacio amplio Juegos para niños Un árbol Foto para la familia Y la verdad Es que La ornamentación Que se hizo ahí Ahí ya vemos Como la gente Disfruta De ese espacio Y juegan los niños La mamá El papá Se toma la foto Se toma la foto De la familia Y se ve muy bien Iluminado Entonces creo que Se aprecia De mejor forma Que en la plaza De armas Claro Porque es más espacioso Además Todo un circuito Pensado Los niños Niñas La familia Porque llevamos ahí A nuestros hijos A jugar Nos da Nos da también Toda la seguridad Y la tranquilidad De que ese espacio Es completamente Apto Para la familia Así que Quedó así Como no se nos había ocurrido antes Esta fue una feliz coincidencia En realidad Que pudiéramos tener este lugar Y darnos cuenta De que Efectivamente Tiene una mejor Ubicación Una apreciación Mucho más bonita Que la que tenía antes Pero también quiero Permitirme una licencia A Paula Diga Y permítanme la licencia También ustedes En sus hogares Quiero agradecerle A mi esposa Marta Alvarado Ustedes vieron ese árbol Armado ahí Bueno Ella fue parte De ese trabajo Y lo ha sido Durante todos estos años La ven De hecho El otro día Hubo una persona Que me llamó Y me dijo Oiga la señora Martita ¿Hará el árbol este año? Entonces Que ha instalado Que efectivamente Ella Junto al personal municipal A la señora Sabia Que le queremos agradecer También a su personal Se Dedican Prácticamente Dos días Completos A armar Perdón A armar Ese árbol navideño Y colocar Todas esas luces Y los adornos Así es que quiero Hacerle un reconocimiento Y enviarle Un beso muy grande A mi esposa Por este trabajo Que realiza ella Este y muchos otros Pero Este es muy 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 Consello De la De la Martita Es que hay que pensar También alcalde Y aquí yo quiero Refrescar un poco La memoria A todos nosotros Nosotras Hace unos años atrás No teníamos No teníamos Digamos Esta Ornamentación Se hacía Arbolito de Navidad Sí Los otros Alcaldes También Tenían Ese sello Pero era Más sencillo Se ornamentaba La calle De una manera También sencilla Que se veía Muy bonito Pero De a poco Nos fuimos Dando cuenta Que Y ahí es donde Entra El ojo De Martita De poder Entregar ese espacio Más bien pensado A las niñas A los niños No por No por Ornamentar De la ciudad Sino por Entregarle algo A los más pequeños Algo que ellos Quieren Y Y año a año Martita Cómo nos va a sorprender Porque La verdad es que El ojo Es muy Es muy talentoso Pero también Nosotros ahí Como ciudadanos Ciudadanas Somos súper exigentes Entonces Lo vimos hermoso Hace dos años atrás Hay que recordar Que el año pasado No pudimos Hacer algo bonito Y quedamos Con esa última Impresión De Oh Wow Pero ahora ¿Cree usted Que se superó La meta? Se superó La meta Pero No por más recursos No invertimos más De hecho Mucho menos Exactamente Porque estamos En pandemia Y estamos también Golpeados Como municipio En el ámbito financiero Pero Pero se superó Por la ubicación Primero que nada En segundo lugar Esos arcos Que ustedes ven Hoy día Puestos en cada esquina De la plaza El pionero Partieron Hace dos años atrás En la plaza de armas Y esa fue una idea De Marta Cuando un día Registrando En internet Me dice Mira Esto que lindo Se vería acá Empezamos a ver A averiguar A cotizar A plantearlo El consejo Y ahí está Y esos dos arcos Hoy día En ese lugar Se ven maravillosos La verdad Es que Si Vamos a tener que ir Superándonos Seguramente Para el próximo año Pero este año Se superó Sin O con menos recursos Invertidos Pero con una ubicación Y una ornamentación Muy bien Ubicada Estratégica Pensada En los reyes Y reinas Del hogar Y que sería De nosotros Somos vecinos Si nuestras vecinas Y vecinos Así que Escuchemos Lo que nos dijeron Los más importantes De la familia Está muy bonito Porque Falta muy poco Para Navidad Y a mí me encanta La Navidad Está muy lindo Tiene muchas luces Está muy lindo Queremos que todos Los niños Vengan a ver El arbolito De Navidad Que está en el ovejero Muy hermoso Muy hermoso Primera vez que tengo La oportunidad De venir con mi esposo Él es mi esposo Y muy bonito Y este crecimiento Se lo agradecemos A nuestro alcalde Nos decía A la señora Mirta Andrade A quien saludamos También Que Nunca había Sentido curiosidad Por el arbolito De Navidad Pero que este año También A causa de la pandemia Les dieron muchas ganas A ellos Como matrimonio De poder Ir y estar ahí Y se sorprendieron Fueron Fueron momentos Muy felices Para ellos Así que no solo esto Fue Fue de alegría Para los más pequeños Sino que también Para los más grandes Y hay que decirlo Si no nos sorprendemos Aún con este tipo de cosas Quiere decir que Quizás no estamos tan vivos Y se nos ha ido Secando un poquito El corazón Porque Sin duda Esos momentos A todos nos emocionan Pero yo creo Yo creo Paula De que Lo que vimos ahí Esa Esa noche Lo que vimos ahí Esa tarde Fueron Ganas De estar De volver a estar De verse De saludarse Más allá de la pandemia Todo el mundo Con su mascarilla Con su alcohol gel Con su distanciamiento social Pero había ganas De estar En un espacio común Haciendo una actividad Humana Una actividad De cariño De amor Que significa Este árbol Y la navidad Y se vio en la gente La alegría Se vio ese Esos rostros De decir Por fin Pudimos volver a De alguna forma Juntarnos En una actividad Pública Cosa que no ocurría Tanto tiempo Y en una actividad Pública Que además Nos convoca Para eso Para reflexionar Para hacernos cariño Para vivir Y reflexionar Sobre esta pandemia Y los valores Que debemos tener Con ciertos temas Que de alguna forma Habíamos dejado La familia El cariño El reconocerse El quererse Saludarse El ayudar Al prójimo Creo que Hoy día También esos valores Han renacido Producto de toda esta situación Tan compleja Que hemos vivido Así es Bueno Invitarlos entonces A seguir Disfrutando De esta linda Ornamentación Que nos va a acompañar Durante todo este periodo Navideño Junto con ellos Siempre le vamos A pedir también El cuidado De esto No lo dañemos No lo usemos a mal Y disfrutémoslo mucho Mención especial A nuestra orquesta Tocando sueños Que con viento Y chispas Tocaron igual Y su burrito sabanero Fue lo mejor De la noche Éxito total Lo queríamos en versión cumbia Nos pedían algunos vecinos Que estaban ahí Teníamos muchas ganas De estar disfrutando Gracias a ellos Que también se prepararon mucho Para poder entregar Estos pocos minutos Pero de emoción De cariño Sin duda Se logró Así que muchas gracias A todos También por habernos acompañado En este encendido Tan mágico Del arbolito de navidad Acá en la capital regional En el Coyhaique Dentro de las otras pautas Que nosotros estuvimos Ese día intenso Día también Estuvo el lanzamiento De la Expo Patagonia Usted se preguntará ¿Por qué estamos lanzando Esta actividad tan temprano? La verdad es que Hay muchos cambios La pandemia nos ha llevado A hacer cambios Así que Alcalde Esto también Nos llevó a pensar En Expo Patagonia Cada versión Estuvo presente también La directora de Cercotec Que también participa No ha dejado de participar nunca El director de turismo Estuvieron ahí también presentes Esperemos que también El FOSI se haga presente Como todos los años Y este año Tiene una particularidad La Expo Patagonia La vamos a realizar En nuestra plaza de armas Principalmente porque El espacio anterior Que ocupábamos Tradicionalmente No da En términos de Los protocolos Que hay que cumplir Con esta situación De la pandemia Así es que Creo que también Ese va a ser Un acierto Espero no equivocarme En lo que estoy diciendo Pero También puede ser Una muy linda oportunidad Para decir Oye Esta cuestión Tenemos que hacerla Durante todo De aquí a lo que viene Porque así no obligamos A la gente a caminar Hasta el sector del claro Sino que bajar A la plaza de armas En un paseo Donde va a poder pasar Por la plaza del pionero Entonces Es muy virtuoso Creo yo El hacerlo En este Enero Tradicional fecha Es el último fin de semana ¿Verdad Paula? De enero Que vamos a estar Haciendo nuestra Expo Patagonia Queremos que La gente Que no ha dejado De percibir Remuneraciones Guarde Platita ¿Para qué? Para ir a la expo Navidad Que la vamos a desarrollar También en el paseo En la plaza de armas En la plaza de la bandera En la plaza bicentenario Para la expo Y para muchas ferias Que van a estar desarrollándose Porque de esa manera Usted le va a ayudar A la gente A reactivarse Económicamente La han pasado pésimo Lo hemos obligado A quedarse en su casa Y la verdad Es que ya no Ya no resisten Ya no No pueden más Tenemos que ayudarle ¿Y cómo le ayudamos? Adquiriendo sus productos Hacemos el llamado Que cuando Ya Echemos a andar Las ferias De aquí en adelante Ya prontamente Vaya usted Y compre Colabore con la gente Colabore con nuestros artesanos Con nuestros emprendedores Con nuestros vecinos En definitiva Porque Esa es la forma La mejor forma De dar un saludo navideño Y de ayudar A nuestro prójimo Así es Yo estaba revisando acá En mi ayuda a memoria El calendario Va a ser 29, 30 y 31 de enero Del 2021 Nos va a quedar a todos Pero Muy céntrico Muy céntrico Así que eso lo tenemos que disfrutar De la Expo Patagonia Pero También tenemos que reforzar Que Tenemos algunas variaciones Dentro de esta nueva versión Usted lo sabe La pandemia Nos tiene que llevar Al replantearnos Todos los días Irnos moviendo De acuerdo a este nuevo escenario Acomodándonos Y eso también va a ocurrir Acá en la Expo Patagonia Por ejemplo Todo lo que hacíamos De ventas De algunos productos Que nos podíamos sentar Disfrutar De una rica torta O de comidas Muy propias De acá De la zona Hacer una cata Por ejemplo De cervezas regionales Que son las más Exquisitas A nivel nacional Todo eso lamentablemente No lo vamos a poder hacer Esto debido a que Tenemos una regulación Pero muy estricta Muy rigurosa Y está muy bien De parte de la Seremia Salud en estas materias Porque no debemos Propiciar Ningún tipo De situación Que nos lleve A un posible contacto Alcalde También estamos Conversando con ellos Para tratar también De abrir O sea Podría flexibilizarse Quizás un poquito Yo creo que sí Porque insisto Aquí Es la oportunidad De poder Reactivarle en algo A la economía A la gente Y bueno Pero Ojalá nos vaya bien Si no No va a ser por falta De empeño Digamos La gestión Se está al menos Intentando hacer Qué bueno Bueno Pero de todos modos Como usted Como yo ya se lo estaba comentando Estos vendrían siendo Los cambios Así que Aparte de eso Todo Todo estaría Normal Nos tomaríamos Estos tres días Este sector Que Que solo Tenemos que Disfrutarlo Acudir Y apoyarlo Nuestro En ese día Del lanzamiento De la Expo Patagonia Estuvimos también Con las autoridades Con Los dirigentes O digamos Con los expositores Así que Esto fue Lo que nos dijeron Súper agradecida Al alcalde Alejandro Guala Y del espacio Que está dando Con esta Expo 2021 Para nuestros Emprendedores De Sarcoteco O sea Vamos a tener La posibilidad De que nuestros Emprendedores Que han tenido Que sufrir Por la pandemia Y no han podido Entregar sus productos De manera Siempre Continua Digamos Tengan el espacio Para poder Vender sus productos Ahora a fines de enero Así que Muy Muy agradecido De este municipio Y la oportunidad Es bastante buena Y muy agradecida También a la municipalidad Por dar nuestro espacio A los emprendedores En tiempo de pandemia Que hay que sacar Salida adelante Como sea Y reinventándolo Y los invitamos A difundir Todo lo que son Los emprendimientos Y la economía local De Coyhaique Realmente Para nosotros Como consejo Y municipal En este momento Estamos contentos Y agradecidos Que se haga Esta Expo Patagonia Aquí en la plaza Porque el bien Para todos Agradecemos Ahí la participación Estaba también El director De Cernatur Patricio Bastías Quien siempre Ha manifestado Que la Expo Patagonia Es muy importante Para ellos Porque aprovechan De promocionar El destino Ahí en Patagonia Además La Expo Patagonia Que nosotros Armamos Como municipalidad De Coyhaique También es un Es un Adicional A toda esta promoción Recorra el destino Aysén Patagonia Y aproveche también De visitar Nuestra Expo Así que Gracias también Por haber estado Ahí Al sector del turismo Al gremio A través de De su presidenta Que también nos acompañó Fueron muchas Las voces Del consejo municipal Ahí representado A través de la concejala Georgina Calisto Así que Montamos una pequeña Muestra Un adelanto Y también Ellos van a estar En la Expo Navidad 21, 22, 23 24 de diciembre Si pues Van a estar Así que Están todos Cordialmente invitados Colabore Participe Comprando Adquiriendo Los productos De nuestra gente Bueno Nosotros ya Tenemos que Despedirnos De nuestro programa Estamos muy contentos De haberle llevado Toda esta información A ustedes La próxima semana A partir del lunes Vamos a estar ahí Montando Todo lo que va a ser Expo Navidad Afuera del municipio Nos vamos a tomar También La vía pública Con todos los permisos Correspondientes Cierto alcalde Y Debemos preferir Lo local Que la Navidad Se note que es distinta Si Prefiramos lo local Ese es el punto Muchas gracias Por haberse acompañado Con nosotros Hasta la siguiente semana Pero Se me estaba quedando En el tintero Un pequeño Saludo Y lindo Reconocimiento Igual a todos Los que nos ven En distintos puntos Del país Y También en nuestra Región Así que A Don Marcos Iván Rivera Burgos De Puerto Cisnes Dice que nos ve Todos los lunes Que bueno Saludos Entonces a Don Marcos Un gran saludo También A esa hermosa Comuna A mi me encanta Esa comuna Cuídense mucho Allá en Cisnes También Y cariños Marcos Gracias por seguirnos El lunes A lunes Y a toda la comunidad Que también Prefiere Nuestro programa Y nuestra conversación Amena Junto a usted Hasta la próxima Esto ha sido Somos Vecinos Subtitulado Subtitulado Subtitulado